Paco, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Bueno, Paco, soltero, sin hijos, viene a conocer a una viuda que se sentó con nosotros hace 15 días y a la que saludó en directo porque está a menos de 65 kilómetros de su pueblo. Como les he dicho a lo largo de la tarde, ella no ha visto a Paco nunca, él viene con la maleta por si se gustan y se irán juntos en el coche y ojalá que sea en la misma dirección. Paco, llevas hablando con Rosa, ¿cuántos días? Desde que vino al programa, 17. ¿Y qué tal charlando con ella? Bien, bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ella? Yo qué sé, la voz que tiene. ¿La voz? Sí. Vale. Y vamos, para mí lo sincero es que digo que... Bueno, tú la viste a ella aquí. Sí, yo la vi aquí. ¿Pero ella a ti no? No, ella a mí no. No, pero yo llamé porque lo que contaba y lo que decía, pues yo me lo creí, vamos, y me lo sigo queriendo. Dice Paco, después de escuchar a esta señora y con lo que pasó, porque la señora ha pasado lo suyo, me dice, esa mujer se merece el cielo. Aquí mismo lo dije. Eso dice Paco de Rosa. Bueno, al principio tuvieron ahí un problema para conectarse telefónicamente, pero al final ya consiguen hablar. ¿Un día estuvisteis más de cuatro horas hablando? Sí. Yo no he hablado cuatro horas por teléfono ni juntas con alguien. Ni yo tampoco. ¿Pero ese día sí? Sí, a ver. Hay que tener una conexión muy buena con alguien para hablar cuatro horas seguidas por teléfono. Sí, pero si hay armonía no te cansa. Qué bonito. La armonía, esa palabra es muy buena. Si hay armonía y buena... La armonía es buena para todo. Para todo. Y para la vida en pareja, perfecto. Pero es que te llena hasta la vida. Te da hasta la vida otra vez. Paco dice unas cosas que te deja patidifuso porque son tan bonitas. Bueno, son las seis de la tarde. A los que hayan llegado un poquito más tarde, decirles que hoy tenemos un encuentro, que tenemos mampara, que es la última mampara de este mes de julio, que Paco viene a conocer a una chica que vio aquí sentada como invitada, que se llama Rosa, pero que Rosa no le ha visto a él. Lo único que conoce son las conversaciones que han mantenido en estos últimos 17 días aproximadamente. Tienen muchos gustos en común. La música, por ejemplo, han hablado y tienen los mismos gustos. Ya nos ha dicho que ha echado a la maleta las cosas importantes, que está todo muy bien en orden. Y yo no sé, ahora te veo muy tranquilo y muy bien. ¿O ahora ya hay un poquito de nervios? No. No. Eso era lo primero, pero ya no. ¿Ya controlas el sitio? Hombre, claro, ya controlas las cosas y controlas... Vale. Lo que hace falta a ver es como... Eso hace falta, a ver. A ver, a ver. A ver porque ella no te ha visto. Exactamente. O sea que a ver, a ver qué pasa. A eso. Yo te voy a decir una cosa. Yo he estado con ella, ¿eh? Sí. Ha estado conmigo también, no va, ha estado con ella. Ha estado, siempre estoy con todos los invitados antes de empezar el programa. Y les saludo a todos brevemente, por lo menos para conocerles. Y yo he dicho a mi equipo, digo, pueden funcionar. Igual hay suerte y pueden llevarse bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar la llamada del directo, el día que Rosa estaba aquí. Pero es que la llamara en directo lo que pasó, que sentía a las otras más que a ti. Por eso te dije, Ramón, no te siento. Pero bueno, vamos a escuchar lo que pasó. Sí, sí. Porque lo importante es lo que pase luego aquí. Sí, sí. Y el comienzo fue ese día, un 17 del 7. Sí. Un 17 de este mes. No se me va a olvidar, claro. Un 17 de este mes, Rosa estaba aquí charlando conmigo y Paco. Llamo por teléfono. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo se llama este hombre? Yo me llamo Paco. Está a 64 kilómetros de ti. O sea, muy cerquita. ¿Qué te ha gustado, Paco, de tu paisana Rosa? Me ha gustado una mujer sincera, apañada, a mí guapa. Que a la gente diga más. Y la historia que ha contado, la superación que ha pasado. Ha sido duro, ¿eh, Paco? Duro. Esa mujer se merece ganar al cielo. Mira. Ya con lo que has dicho, le has ganado medio corazoncito a Rosa. ¿Verdad, Rosa, cariño? Sí. Paco es un cacho de pan. ¿No ves cómo se te oía perfectamente cuando llamaste? Sí, se te oía muy bien. ¿Qué te iba a decir, Paco? Dime. Hay una cosa muy bonita que a mí me gustaría contar a los espectadores antes de que venga Rosa. Que es que la vida de Rosa, los que son seguidores del programa y recuerdan, o cuando la vean ahora recordarán su historia, fue una historia muy dura. Muy dura. A Paco le tocó el corazón, como a muchos de nosotros. Hombre, pues por eso ya me he hecho. Ya lo sé yo. Y hay una cosa muy bonita que has hecho. Que la has hecho reír. Has vuelto a hacerla reír. Que era difícil, que dijiste tú que era difícil. Es que hacer reír a Rosa después de la vida de la pobre que ha tenido y que tú lo hayas conseguido, eso ya tiene medio camino ganado. Y eso lo has conseguido tú, Paco. O sea que enhorabuena. Gracias, hombre. Enhorabuena de todo corazón. Pero que eso ha sido todos los días hablando, no un día ni dos, todos los días. Porque te lo has currado, te lo has hecho bien. No, pues... Otro igual no lo hace bien y no se ríe y contigo se ríe. Claro. Y se lo pasa bien. Oye, o sea que hoy si sale todo bien... Pues nos iremos unos días allí con ella para conocerla mejor. Vale, vale. El chofer de en compañía os lleva a los dos juntos. No pasa nada. Y vais a su casa. Yo le dije que no iba a salir como Grácula por la noche a Mordelen y nada de eso, ¿sabes? Yo soy tierno. ¿Eres tierno? Hombre, claro, no tienes que... ¿Sabes? No te veo yo de Grácula, ¿eh? Esa, pero como tan asustaba estar y esto para acá y para allá... Digo, jamás que yo de Grácula no soy para salir de noche. Vale, vale. ¿Y habéis hablado algún plan para esta noche? Si llegáis, ¿ir a cenar por ahí o qué? No, planes no porque dice que no sabía a lo que íbamos a llegar o no. Digo, bueno, si queréis, si queréis, para problemas, pruebas, lo que sea, yo hago esta noche la cena. Digo, si sabes que como ligera, digo... Atiéndeme, si te toca hacer la cena, ¿qué le vas a preparar? Hombre, por según lo que tenga la mujer en la novedad, yo que sé lo que tendrá. También es verdad, también es verdad. Quizás que me dijo, si sabes que yo como ligera, digo, ¿qué te crees? ¿Que es que yo me he hecho o qué? Atiéndeme, una tortilla francesa. Me será muy bien. ¿Sí? A mí me gusta con cebolla. A mí me gusta de las dos maneras. Pocho la cebolla primero, la pocho bien pochadita, y luego echo el huevo y hago tortilla un poco revuelto también. Está buenísimo. Con 36 años que llevo viviendo y el cuerpo que tengo no ha de no comer, Ramón. Llevo 36 años viviendo solo. ¿Alguna tortilla te has comido? Si las contara... Si es que además es un tío simpático, ¿no? Qué importante es la sonrisa, poder reírnos con nuestros invitados. Y Paco es un cacho de pan, ¿no? Por eso Rosa se ríe tanto con él, lo pasa bien con él, y ese es uno de los puntos a su favor. Bueno, que Rosa se va a sentar aquí, macho. Lo voy a levantar. Voy a poner mi la mampana. Vamos a arruar a la tora, a ver cómo sale esto. A ver cómo sale esto. Aurora va a venir con Rosa, tora, ciérrame los ojitos. Sí, yo te lo cierro. Y va a entrar al ritmo de Camela con gafas de maleta. Adelante, Aurora, con Rosa. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Viene con gafas, Rosa. Un poquito más. Date la vuelta así, date la vuelta así, perfecto. Y ahora, siéntate. Un día se nos va a caer algún otro y para arriba. Ya verás. Ya está. A ver ahora. Cambiamos de mapa. Las gafitas, las gafitas de maletas. Y ponemos las tuyas. Gracias. Perfecto. Bienvenida, Rosa, cariño. Muchas gracias. Aquí está el chico. Podéis saludar por debajo la mampana, ¿sí queréis? Hola, buenas tardes. Bueno, querida Rosa, bienvenida a tu casa. Hemos estado charlando de ti un buen rato, claro, con Paco de por medio. Muy bien, muy bien. Oye, que habéis hablado un montón de... Sí, sí, hasta el teléfono quería salir ardiendo. Pero vamos, ya tiene la oreja roja de tanto hablar por teléfono. Sí, sí, sí. ¿Qué tal charlando con Paco? ¿Qué cosas habéis hablado? ¿Qué cosas te han gustado de él? La sencillez con que habla, el cariño con que habla. Y lo fácil que habla. ¿Y qué te hace reír? Sus cosas que tiene, que siempre terminas riéndote. Bueno, estoy un poquito mosca con una cosa. Dime. Si todo sale bien hoy, ¿o vais a ir juntos? Sí. Él ha traído maleta. Perfecto. Ha echado de todo, le he hecho la revisión. Muy bien, perfecto. Tú imagínate que sale todo bien. Que llegáis a casa. Sí. Él dice que es capaz de hacerte algo para cenar, dependiendo de lo que tú tengas en la nevera. Pero tú eres de cenar poco. Sí, yo de poco, yo fruta. De grandes cenas están las sepulturas llenas. Hay que cenar poco. ¿Qué sueles cenar tú habitualmente? Una fruta de naranja, manzana o un yogur. Más hambre que perro bola tiene ganas. La tortilla te la haces para ti. Ya me encargaré tú de él. Ya se encargaré. Es que él tampoco es de comer mucho, de cenar mucho, dice. No, no. Pero bueno, solo una fruta. Está bien, por la noche una manzanita y tal. Una manzanita con tres chorizos. Eso sienta mejor, ¿eh? Y una tortilla patata y... Como lo de la lancha jamón. ¿Cómo va a ser lo mismo acostarse con una lancha jamón que acostarse? Está claro, está claro. Bueno, ya veréis. Bueno, pero antes de todo eso, que este sería el plan perfecto, hay que conocerse aquí. Tú has hablado con él, le has preguntado cómo es, porque tú no sabes cómo es Paco físicamente. No, no, no. ¿A ti te interesa el físico, Rosa? No, a mí me interesa lo de adentro, lo del corazón. Eso lo decimos todos hasta que lo ves. Sí, pero a mí me gusta que una persona sea buena por sí, porque ya he sufrido mucho. Este es bueno como un cachopan. A la más, Ramón, que yo lo dije, ¿eh? Digo, si nos vemos allí y no te gusta, me lo dices delante. Digo, que yo no me voy a asustar ni nada. ¿Cómo yo a ti te lo voy a decir? Es que esto que dice Paco, esto nos pasa. ¿Qué queréis? Que esto es un programa como la vida misma. A veces han estado aquí en la mampara, se han saludado muy educadamente. Y luego cuando han salido y han estado charlando, han dicho, oye, pues no es lo que pensaba. O ahora charlando te veo y no encajas. Tan amigos y punto. Aquí no hay ninguna obligación de nadie. Faltaría más. Eso por si alguno tiene duda. Es que es mejor que das como amigos que no como enemigos. Y con una tortilla de patatas. Eso. Y bueno, me voy a callar. Bueno. Os he preparado una canción muy bonita que he encontrado por ahí. De George Michael. Cantando con una chica que se llama Mari G. Blaise. Es una canción preciosa que yo la tenía muy olvidada. Y que he dicho, uy, esta canción es muy chula. Y se me ocurre. Y yo lo subeía muy bien.